¡Hey amigos! Bienvenidos a una semana más aquí en las producciones con Moni Vidente. Yo soy Brenda Zamudio y me encanta darles la bienvenida a ustedes y sobre todo a mi Moni que hoy vienes... Emplumada. 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 Hermosa. Pues ya estamos en posadas. Yo pensé que eran las nubes. Sí, las nubes. Sí, no, le quité todas las plumas, las pinté de azul a la pobre gallina. Pero sí, ya estamos en posadas, ya casi se acerca Navidad, Año Nuevo y ya toda la gente trae todo ese ánimo para festejar. Ya estamos arrancando con la gargantita, el tequilita y todo para que el canto en las posadas nos salga bien, Moni. Y aparte unos tamalitos, un pozole, lo que quieran comer. ¡Ay sí! Bien a gusto más que todo y pasarla de lo más alegre, sin enojos, sin mala copa. Ah, sí, si van a tomar, recuerden. No inviten al canelo. Porque nos corren después. No, pero sí medirnos y si le van a tupir duro, recuerden no manejar. No manejar es bien importante ahorita en esta temporada que hay cuantos accidentes en el canelo. Y el todito lleno. Uy, pero qué buena cena dan por ahí, ¿eh? Ya ves que hasta hacen público el menú. Para que se le antoje a la gente, pero no, no, ustedes tranquilos, pásenla bien, disfrutan las posadas, sáquense la tele, la plancha, el viaje, el carro, lo que vayan a regalar y con todo el gusto del mundo sean felices. Así es, Moni. Pues nosotros tenemos mucha información, muchas predicciones, porque este 2022 nos ha dejado muchísimas cosas, mucha información, muchas cosas buenas, otras malas, que por cierto, Moni, predicción cumplida. Nos tembló, tal y como dijiste. Nos tembló esta semana, que son revelaciones de la Virgen de Guadalupe, definitivamente. Eso es algo que es la comunión que tiene lo espiritual con el ser humano y son manifestaciones que dices tú, no es posible, o sea, ya casualidad no hay, ¿verdad? Claro. Desde el momento que uno lo avisa y da el mensaje de la Virgen María y de la Virgen de Guadalupe, es por algo. Así es, así es, Moni. Y pues, ahora sí, nos despertó muy temprano la alerta sísmica el pasado domingo, pero pues ya no lo habías advertido. Sí, ya. Teníamos ahí, mira, los zapatos listos para salir. Sí, que ahorita voy a comentar algunas señales que fue eso de la Virgen de Guadalupe, pero más adelante. Vamos a empezar a lo nuestro. Así es, vámonos con la primera predicción, Moni, porque pues la verdad es que últimamente América Latina no lo ha pasado tan bien. Ha habido muchos golpes, muchas situaciones en Perú, Colombia, Argentina. Bueno, ¿qué va a pasar con estos países? En realidad, ¿qué va a pasar con toda Latinoamérica? ¿Cómo ves la situación actual y cómo le pinta? Sí, aquí definitivamente para América Latina, sobre todo Argentina y Perú, que están en el eje completamente de la situación de que el presidente de Perú lo metieron preso porque quiso hacer un golpe de Estado. Que definitivamente en Perú están todavía muchas manifestaciones para regresar al presidente, pero no lo creo. Eso ya se acabó, el presidente de Perú lo más seguro es que le den de 8 a 15 años de cárcel, porque es algo muy grave, atentar completamente a ser un... Fue un principiante de dictador, de alguien lo estuvo asesorando de otro país, otro lugar, que lamentablemente, ahí te das cuenta que él no supo cómo hacerlo. Venía siendo un maestro, fue que ahí él debió ser más prudente, el presidente de Perú, pero se confió y al principio no la tuvo fácil porque mucha gente no lo quería. Ganó por un margen muy pequeño ahí en el país de Perú, pero pues haz tu trabajo, asesórate bien, haz cosas para que el mismo pueblo se empiece a avanzar y no querer hacer un golpe de Estado el año tres meses, ¿verdad? Y para poderte quedar 20 años en el poder. Y lamentablemente mucha gente ahí en Perú, Perú siempre ha sido así, un país muy variante en cuestiones de poder, de ejecución, en cuestiones de todas las leyes y que ahora la gente se va a ir a una elección extraordinaria y que más seguro va a ganar la derecha. Ya la izquierda ya no, yo creo que se va a venir quedando otro hombre o Keiko, la hija de Fujimori y que es derecha extrema, ¿verdad? Ahí es lo que tiene que decir, no importa el gobierno que llegue, que llegue para que les pueda ayudar, que puedan salir adelante, no se ubiquen, o sea bien mal el maestro, el presidente de Perú perdió el piso, se la creyó pobrecito y acabó encerrado y no veo poder humano que lo saque, ahí se va a quedar mínimo y toda la gente que estuvo alrededor de él también le van a dar prisión. Otra ya la habíamos comentado es la de Argentina, está Cristina que definitivamente también ha encontrado más de mil millones de dólares en fraude. ¿Qué? Argentina no ha podido salir adelante, llega un país, un régimen capitalista, otro izquierda y no hace nada para poder salir adelante. ¿Qué va a pasar ahora? Que definitivamente Alberto Fernández con Cristina pasan a mejor etapa, van a acabar y gana la derecha, otro país que va a ganar la derecha, pero otro país que está en la tentativa es Chile. La República de Chile con Boric, que es un hombre muy joven, que ha sido más prudente, ha sido más prudente y no se ha expuesto en cuestiones de querer ayudar al de Perú o de Argentina porque la tiene muy difícil en su país. Está a un pelo de hippie que lo puedan quitar completamente del poder también a él, que también es una izquierda radical. Y el que no lo quieren dejar sentarse es Alula. Alula da Silva en Brasil con este bolsonero que no lo quiere dejar, hay manifestaciones. Ahí te das cuenta que viene un año 2023 de cambios radicales en todos los sentidos, de cambios de conciencia mental desde México hasta la Patagonia, o sea, hasta Argentina, y que va a cruzar por todos los países, Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, Colombia, y que mucha gente va a estar pidiendo quitar completamente en manifestaciones totales a estos gobiernos. Es que sabes que la gente ya se cansó. Sí, de puras mentiras. Ya se cansó y pues están yéndose a medidas extremas. Sí, aquí lo que no se ha visto, pero se va a ver, es de que definitivamente va a haber golpes de Estado, pero con crimen. Uy. En balas, balaceras, o sea, mites. Ahí te das cuenta que muchas cosas van a estar pasando para que la gente quite del poder a dictadores o líderes políticos que ya no los quieren. O sea, mucha gente decía que vino la era de la izquierda en América Latina, pero va a durar como dos años o tres, muy poquito. Y la era de capitalismo dura más porque tenemos un país muy fuerte arriba de nosotros, que es Estados Unidos, que es el que te mantiene, te ayuda, te guía y te dice qué hacer. Así que siempre me dijo mi abuelita, nunca dejes lo que te deje. Así es, primero lo que deja y luego... Sí, nunca dejes lo que te deje. Así es. Si Estados Unidos es bueno contigo, te da trabajo, te da exportaciones, importaciones, pues mantente allí para que te peleas con tu papá o con tu mamá. Sí sabes que de allí coges. Así es. Y es lo que está pasando con los países desde México hasta toda América Latina y que vienen cambios importantes. Aquí la última palabra siempre la va a tener la Casa Blanca. O sea, por más que digan yo voy a escoger a este, yo por eso digo, ay bueno, ¿qué les digo? Bueno, yo sé que Estados Unidos tiene tanta injerencia sobre América Latina y es el que va a dar la última palabra. ¿Le convenga o no? Así es. Pues ya ves que hace unos días pues el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México estaba en su mejor momento de relaciones con Estados Unidos. Vale, vale. Bueno, esperemos que eso ayude mucho a la economía y en general a todo. Eso es lo más importante. O sea, deben de entender la gente que llega al poder, no es tu casa, no es tu país, no es tu gente. Solo eres el representante. El representante en un tiempo. Que deberíamos de quitar los seis años, pues es nada más cuatro años. Sería un poco. Sí, porque seis años es una agonía totalmente y que hacer cambios totalmente y que se defienda la democracia ante todo. Tú el que escojas tiene que ganar, aunque sea por un punto o por medio punto de porcentaje. Pero pues deben de entender los gobernantes eso es lo que le pasó a Pedro Castillo. Él sintió, Perú es mío, hago golpe de Estado, quito a todos. Y sabes cómo le dijeron, le dijeron, vengase para acá, nosotros le vamos a llevar a la embajada de México para que ahí se quede. Lo llevaron al penal inmediatamente. Sí, pues ya ves que le hicieron vallas humanas allá afuera de la embajada. Lo llevaron al penal, así que siempre dijo mi abuelita, no te metas donde no te llamen porque vas a salir peleada. Así es. Eso es consejo a todos los países. Y nada más a todos los países en general. Y nada más a todos los países en general.